Lo tenemos enganchado a, como cada semana, a Santiago Martínez Laino con su columna de tecnología aquí en Nuestro Puro Contenido. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Todo bien, por suerte. Hoy nos mandaste algo que no sé de dónde lo sacaste. Vos solo tenés esas cosas. ¿Vos tenés un YouTube particular que tenés ese tipo de arcón de los recuerdos digitales, Santiago? Puede ser, puede ser. Por ahí tenemos que descargar un poco para ir viendo algunos ejemplos. Bueno, ¿querés que lo compartimos y nos metemos en el tema? Dale, dale. Escuchemos este audio que tenemos grabado que nos manda Santiago Martínez Laino. Estamos ya en la columna de tecnología. Algo que ahora nos vas a contar exactamente de qué se trata. Escucha. Con la nueva película Codacolor BRG. Bueno, no me diga que tenemos un sorteo de rollos de cámara de fotos. Bueno, no, 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 no precisamente. No, la idea era, ahora parece como algo alejado del tiempo, ¿no? Este, esta publicidad de Codac. Parece una cosa, justamente lo que decías vos, del cajón de los recuerdos. Bueno, lo traía un poco como ejemplo, traía un par de ejemplos para charlar un poco sobre el tema de la tecnología y que la tecnología tiene que estar acompañada de una estrategia. Una estrategia y de visualizar por dónde pasa la cosa realmente en cada momento. Cuál es, este, cómo se percibe esa tecnología y por dónde van a pasar realmente las necesidades de cada uno de los momentos. Bueno, Codac es una empresa, si recordamos, era una empresa de fotografía que, muy, muy importante, para que vendía, lo que vendía básicamente era que retrataba, traía los mejores momentos que vos habías vivido, los podías recrear nuevamente. Este, y bueno, y lo puso, este, lo puso así, pero en un momento dado, o sea, ¿dónde puso el foco Codac? No lo puso en las cámaras, en las máquinas fotográficas, lo puso en el revelado, en el revelado y en el rollo fotográfico. Justamente la propaganda era que tenía los mejores colores, había una propaganda por cada color, este, azul, rojo, rosa, blanco, amarillo, o sea, verde, que cada uno de los colores estos los veías mejor en los rollos de Codac cuando revelabas a través de Codac, de los laboratorios Codac. Claro. Ahora, bien, esto, en un momento dado, dejó de ser importante cuando apareció la fotografía digital. Claro. Y ahí fue que fue el gran fracaso de Codac, por no visualizar dónde estaba el nudo del problema y por hacia dónde había que ir, fue que Codac finalmente se terminó fundiendo como empresa. De haber sido una empresa más importante, de tener un montón de empleados en todo el mundo, más de 140.000 empleados en todo el mundo, pasó a prácticamente fundirse. Claro. Por no visualizar dónde estaba justamente el eje del negocio y el eje de la tecnología, dónde había que apostar los cañones en ese momento. Ahora, Santiago, esa estrategia de lo que vos nos ilustras con este comercial, que creo que desde los años 80, no tenía que ver con, en todo caso, vender un servicio que se suponía que uno consumía más veces que una cámara de foto, porque la cámara de foto comprabas una por ahí en tu vida, ahora si la cosa funcionaba bien, comprabas un rollo cada tanto y la revelabas cada vez que comprabas un rollo. Claro, después eso se acaba, ese negocio se acaba, pero tenía que ver con eso de vender un servicio, en todo caso, más que un producto. Claro, pero justamente lo que en realidad vendía era la posibilidad de recrear esa memoria en algo concreto, y eso se fue trasladando al tiempo, y se fue trasladando en otros implementos tecnológicos que fueron las fotografías digitales. Pero lo importante para la gente sigue siendo lo mismo, es poder recrear en la memoria lo que pasó en aquel momento, poder traerlo ahora a otro momento. Lo que pasa en un momento determinado era a través justamente de los rollos fotográficos, porque se revelaba en un papel y esa es la forma a través de la cual se visualizaban esos momentos, y hoy por ahí se ve a través de una pantalla, o por ahí también se ve a través de un papel cuando lo querés hacer una copia, pero pasa más por un archivo que se reproduce en un celular, en una tablet, en una PC, y no tanto a través de un rollo fotográfico. Tal cual. Ahora, vos planteás hoy la tecnología y la estrategia, ¿la estrategia de las empresas o también de los consumidores, de pensar qué relación tenemos con esa tecnología? No, no, de las empresas y de quienes van manejando, quienes van apuntando los cañones con respecto al tema del desarrollo tecnológico. Claro. Así como ese ejemplo de Kodak, quería traer otro ejemplo, que es la fusión en su momento de Time Warner y AOL. Claro, lo que era América Online, uno de los primeros proveedores de Internet que hubo en la Argentina, por ejemplo. Que se asociaron, hicieron una fusión en el año 2000, el 10 de enero del año 2000, una fusión que implicó 350 mil millones de dólares, que eran las dos grandes compañías más importantes de ese momento. O sea, una era la compañía de suministro de Internet y la otra era un conglomerado de medios. Claro, tenías el contenido y la autopista por donde viajaban los contenidos, de alguna manera. Lo que pasa es que en ese momento el acceso a Internet era justamente a través del par telefónico y a través de una llamada. Lo que cambió fue que luego vino la banda ancha y que dejó de ser tan importante. Por donde uno llegaba hasta Internet y luego cuando uno estaba en Internet, ¿en dónde se iba a quedar? Entonces ahí cobraron mucho más importancia los buscadores como Google, como Yahoo y después las redes sociales como es el caso de Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta es esta gran fusión que fue en un momento determinado, algo muy importante y hoy prácticamente no las tenemos en el radar estas empresas. Las empresas que tenemos en el radar son justamente otras, son Amazon, Apple, Google, Facebook. Y no pasaron 200 años, pasaron 20 nada más. Nada más que 20 años, y en 10 años fue que quedaron fuera de pista estas empresas. Entonces, un poco, ¿por qué? Porque justamente no interpretaron cuál era el sentido de Internet. El sentido de Internet no era tener preso al usuario atrás de un portal, sino que era la facilidad de darle al usuario la posibilidad de navegar en Internet que podía ir por cualquier lado. Entonces, hoy es más importante, por ejemplo, saber algún tipo de aplicaciones, como puede ser Netflix u otras, tipo OTT, o el tema de los contenidos, por dónde van a pasar, por dónde estás conectado. Por supuesto que si no tenés una buena conexión, no podés llegar a esos contenidos. Pero me parece que se fue modificando la visión por dónde tenía que pasar la cuestión tecnológica. Y hoy, 20 años después de ese último ejemplo que nos contás, hay, por supuesto, muchos más. Vos dijiste dos que son bien gráficos y bien buenos. ¿Entendés que esa misma dicotomía entre tecnología por un lado, avance de algún elemento disruptivo que cambie un poquito el paradigma y falta de estrategia se suele repetir como error, digamos, que puede haber peligros, no sé, que hoy no estén viendo los grandes de este momento y que en algún momento también dejen de ser tan grandes o desaparezcan, inclusive? Sí, seguramente. O sea, me parece que hay una renovación constante de las percepciones y de las preferencias de los usuarios, de cómo interpreta cada uno que sirven los diferentes aparatos tecnológicos y las diferentes soluciones tecnológicas, para qué sirven y cómo se tienen que aprovechar. Y en función de eso es importante no solamente tener una, en claro, una tecnología que pueda ser lo más rápido o por ahí lo más vendible en cuanto a imagen, sino que tenga la funcionalidad de adaptarse a las necesidades de la gente en diferentes momentos determinados. Está bueno, está bueno el pensarlo, digamos, en clave de estrategia, porque uno imagina que frente, perdón, ante estos cambios hay atrás empresas que tienen todo previsto, todo imaginado y después se encuentran que la cosa no funciona y en dos años, digo, ha habido antecedentes, no sé, MySpace, que era en su momento un furor, desapareció y así de seguido. Yo a veces hablo con amigos, inclusive con gente que tiene emprendimientos, más ahora en estos tiempos que te dicen, no, bueno, yo vendo a través de tal aplicación o de tal página o de tal canal. Digo, che, ojo, no te cases solamente con eso, porque eso hoy está, ahora el año que viene, no sé si va a estar. Exactamente, inclusive, vos fíjate, hoy el mail ha pasado a un segundo plano prácticamente. Todo el mundo se comunica directamente con el celular a través de los servicios de mensajería, puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, pero hay una, o a través de los servicios de mensajería, las propias redes sociales. Claro. Hay una necesidad de inmediatez y de comunicación en tiempo real mucho mayor. Entonces, bueno, y lo mismo ha pasado con otros medios de comunicación en otros momentos determinados. Parece increíble, pero... El mismo tema del correo. Vos fíjate, hoy, para un chico hoy, decir voy a escribir una carta es algo rarísimo. Este, cuando, y que te llegue una carta, salvo que sea la factura del gas de la luz o el ABL, este, es algo impensado. Inclusive una comparación, mencionaste el mail o el correo electrónico, en el mano a mano, el correo electrónico, aún estando en el celular, como la mayoría tenemos, pierde con el WhatsApp, porque te arrasa un par de pasos. Suponete, yo te quiero mandar un WhatsApp a vos con un archivo de PDF, X, o vos me has mandado, nos mandamos permanentemente cosas. Si vamos al mail, tenés que, bueno, el mail ya está abierto, está instalado como aplicación, meterte en el correo y ahí recién abrí el adjunto. En el WhatsApp es un paso menos de movida. Exactamente, exactamente, y de eso se trata, de ver cómo se van economizando los pasos y cómo se van logrando soluciones mucho más inmediatas y más al alcance de la mano de cada uno de los usuarios. Vos fijate lo que eran antes los celulares, hace no mucho tiempo, justamente lo que estamos hablando. Hace 20 años los celulares eran un celular que tuviera una imagen, o sea, que pudiera sacar fotos y ver las fotos en la pantalla era algo rarísimo, prácticamente. Y en muy poco tiempo eso se fue desarrollando cada vez más, hasta el punto que hoy los celulares ya han dejado de ser celulares. Los smartphones son más computadoras portátiles chiquitas que dentro de todas las aplicaciones que tienen hay una aplicación que se llama teléfono. Exactamente. Santiago, nos vamos a la tanda impecable, como siempre, tecnología y estrategias hoy de las empresas y también de los consumidores en esta relación. Un abrazo grande. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Santiago Martínez Laino, lo encuentran en redes como Martínez Laino y nosotros aquí en Puro Contenido, seguimos una hora más aquí en Cooperativa.